El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, en Dios. En este domingo estamos celebrando una gran victoria, una victoria que también nosotros debemos y deseamos y queremos alcanzar, que es el triunfo pleno de las promesas de Dios para nosotros. Porque eso es la asunción, la fiesta que celebramos hoy de la Santísima Virgen María. Ella creyó, ella abrió su corazón desde la Anunciación hasta el pie de la cruz. Ella fue una mujer fiel en todo momento a aquello que Dios le pidió. Fue una mujer que se dejó poner y dejó poner su vida en manos de Dios para lograr aquello que Dios le había prometido a ella y que por ella nos había prometido a todos y se alcanzará. Eso es también lo que acabamos de escuchar en este momento maravilloso. Y qué bueno que recordamos este pasaje en que María va a casa de Isabel. Recordemos que ella acababa de escuchar el anuncio del ángel. El ángel le dijo que tu prima también está esperando a un hijo. ¿Y qué hizo ella? No se puso la gran creída, no se puso sus moños, sus caprichos diciendo, bueno, ya yo voy a ser la mamá de Dios, ahora todos a servirme. No. María nos enseña un ejemplo grande al saberse ella poseedora de Dios nuestro Señor. ¿Y qué hizo? Fue a compartirlo y a darlo a los demás. Y eso es lo que escuchamos en este momento. Isabel la recibe, Isabel con los brazos abiertos le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Salvador venga a mí? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo para merecer este regalo grande? Y ojalá nosotros, nuestra cercanía con la Virgen María sea tan grande que podamos decir lo mismo. María, recordemos que es el mejor camino para llegar a Dios. Ese es el modelo más acabado de la nueva creación en quien se cumple todo aquello que Dios nos promete. Y esa esperanza también de nosotros alcanzar esa meta. Hace tan solo una semana veíamos la clausura de los Juegos Olímpicos, cuánto esfuerzo, cuánto entrega de todos esos atletas que se dedicaron a mejorar su récord, a mejorar sus tiempos. En América Latina tuvimos grandes representantes, grandes hombres y mujeres que nos llenaron de orgullo. Bueno, imagínense, ellos se esfuerzan por una medalla, por darnos una gloria a todos nosotros, por alcanzar méritos para sus países. La Virgen María, hoy que la recordamos, nos recuerda cuál es la verdadera meta y cuál es el verdadero tesoro que nosotros tenemos que buscar. Y es que Dios nuestro Señor sea parte en nuestra vida. Ella lo aceptó en su vientre, ella lo cuidó, ella lo trajo al mundo y por eso la recordamos hoy en su asunción. También nosotros tengamos esa certeza del triunfo en nuestra vida acogiendo, recibiendo, dando a Dios nuestro Señor. No nos limitemos, que nuestra acción misionera, que nuestra acción evangelizadora llegue a tantos hombres y a tantas mujeres. Sepamos ser dóciles y fieles a lo que Dios nos pide para poder también cantar ese magnífico, ese magnífico, maravilloso que escuchamos de la Virgen y que nosotros también debemos buscar llevar. Que nuestra vida y nuestra entrega, iluminada por esos premios y esos méritos que alcanzó María, también vaya con ese sentido de que nosotros también lo podremos alcanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer a Dios, darle su espacio en nuestra vida y verán cómo nosotros también podremos alcanzar esos premios que Dios tiene para ti y para mí, que la Virgen alcanzó pero que para ti y para mí también son alcanzables. Ha venido el Señor a traernos la paz Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ha venido el Señor a traernos la paz Ha venido el Señor y en nosotros está Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está Ha venido el Señor a traernos la paz Ha venido el Señor y en nosotros está La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Los foros angélicos y el alma mía cantan con júbilo Ave, Ave María Oh, clementísima, oh protector El protector Tu eligible Oh, clay y espíritu Santo De la regla, entrega, ah Chim litides, papá, San, fiti y espián Mi amor mía cantan con júbilo ave, mi bien